Bueno les voy a mostrar, me dice este que dice Lega, me dice esta rosa, este que dice amor, este que dice hermosa que es con la letra de Lega Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos Nuevamente Luisa Fernanda W se tatúa y en esta ocasión le hace honor a Legarda Bueno les voy a mostrar, me dice este que dice Lega, me dice esta rosa En su brazo uno que dice Lega, en su antebrazo izquierdo se dibujó una hermosa rosa, en el cuello se tatuó la palabra amor y en su hombro se tatuó la palabra hermosa con la letra de Fabio Andrés Legarda Bueno les voy a mostrar, me dice este que dice Lega, me dice esta rosa, este que dice amor, este que dice hermosa que es con la letra de Lega En su brazo derecho se tatuó el símbolo del infinito, tatuaje que compartió con su mamá, quien se tatúa por primera vez Que madre, que sientes en este momento con tu primer tatuaje Muchas gracias Te amo Nos deja la expectativa con un nuevo tatuaje que se hizo en la espalda, nos dice que muy pronto lo veremos Y este que me lo hice con mi mamá, este infinito Y otro por aquí Que luego lo verán ¿Y tú qué opinas de sus nuevos tatuajes? Déjanos en la caja de comentarios tus opiniones y comparte este video ¡Gracias por ver el video!